Tengo miedo, no sé por qué Me escondo en la sábana y tiemblo en mi cama ¿De qué? No lo sé Veo sus tres ojos, su sonrisa al te temer Qué miedo, tiemblo y me quiero esconder Estoy organizado otra vez Mis padres siempre dicen que todos mis temores son por mi imaginación A veces temo de algo raro O en el zoológico, sus mundos tan extraños y las víboras O Halloween, películas de miedo Esas personitas verdes que me vienen a comer Tengo miedo, pero alguien me acompañará a ver Que en el armario no hay nada que temer Yo sé que me podrá entender A veces temo a las alturas Gusanos asquerosos y esas noches de tormentas Los doctores, sus inyecciones Feas medicinas y a lo horrible parece la... Hablaré con alguien que me pueda entender Que se preocupe y me ayude a ser valiente y no volveré a temer Lo ves Lo ves Gracias por ver el video Gracias por ver el video